saludos amigos del wiki el día de hoy tenemos acá lo que es un vídeo de cómo reparar una bombilla led o un bombillo led como le dicen en mi país un foco led este tipo de bombillas se quema con cierta facilidad te voy a mostrar un método en el que no vas a tener que necesitar herramientas de ningún tipo también te voy a mostrar el método para puentear los métodos simples de puenteo con estaño el método con el pequeño o fino hilo de cobre que es mejor que el método de estaño y también te voy a mostrar el método para colocarle una resistencia en lugar del led para ver si nos funciona un poquito mejor y nos dura más tiempo la bombilla luego de la reparación el método recomendado para reparar las bombillas es siempre reemplazar lo que es el led quemado en caso de que sea así pero el problema es que no siempre se tiene el conocimiento para hacerlo la paciencia sobre todo y aún más allá el repuesto ya que en este caso tendremos que sacrificar una bombilla para salvar las otras dos o en caso de que sólo tengas una bombilla donde consigues el repuesto no vale la pena así que todo queda a tu consideración vamos a ver aquí tenemos lo que es esta bombilla led generalmente aquí se dan diferentes tipos de fallas una primera falla puede suceder por un alto voltaje una caída de tensión un rayo y se puede quemar lo que es la parte electrónica que es la parte que se encuentra aquí dentro otro problema puede ser en este tipo de bombillas que se queme o que se rompa lo que es acá esto que es eso que esa clase es la entrada la corriente fluye de esta manera de abajo hacia arriba y en esta parte de acá es donde entra la energía a esta parte donde están las luces led que son estos pequeños cuadritos amarillos hay unos modelos que vienen con un cable que va soldado en este caso no va soldado sino que cae como si fuera por ajuste bien cae por ajuste acá y esto que ves aquí es pegamento bien esa orilla es pegamento y esta orilla es pegamento si el pegamento que tiene por la orilla cede entonces se despega de acá así que dependiendo de hay veces que nuestra bombilla no funciona simplemente porque hay que apretar tomas algo metálico que sea fuerte y simplemente haz esto haz de esa manera fuerte así desconectado de la energía eléctrica claro todo esto es desconectado hasta probar y esa es una presión acá y una presión acá eso es lo primero que vas a hacer ya que ese puede ser tu problema que se puede haber flojado si esto no funciona pues entonces hay que revisar visualmente cuál de los focos led que están acá cuál de las led luce diferente si por ejemplo observamos acá vamos a ver que todas lucen de color amarillo todas 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 pero esta que está acá tiene un puntito negro en el centro eso quiere decir que esta que saca es la que tiene problema pero volvamos un poquito atrás para abrir esta lámpara led es muy simple hay algunas que vienen para girar ya que vienen con esta forma acá enroscada esto que está acá es plástico bien unas vienen para girar y otras vienen que son a presión de qué manera lo abrimos lo abrimos de esta manera tomamos acá y hacemos simplemente esa presión ok vamos a abrir este otro a ver qué tal y así lo abrimos porque simplemente viene amarrado acá con esas pequeñas grapas que ves por aquí en la orilla ahora vamos a observar son tres lámparas de la misma marca que compró la misma persona vamos a ver qué en común tienen las tres esta podemos ver que está dañada en este punto que está acá vamos a observar esta y podemos ver que está dañada en este punto que está acá y vamos con esta última y como podemos ver esta está dañada en este punto que está acá las tres luces led o bombillas led están dañadas en un mismo lugar vamos a ver entonces la primera manera de cómo podemos resolverlo primero que todo vamos a buscar acá lo que es un enchufe vamos a buscar acá un zócalo y vamos a conectar ahí vemos que está mal a la lámpara vamos entonces a utilizar lo que es un jumper un jumper es simplemente un cable o un alambre que está con las puntas expuestas para poder hacer la prueba y completar el circuito y confirmar si el foco o la luz led que se ve rota físicamente está rota en realidad así que vamos a hacer la prueba conectándolo haciéndolo un pequeño jumper y como pueden ver encendió bastante potente la luz eso quiere decir que este que está acá es el que está quemado ya que al hacer este pequeño puente podemos notar que ese es el problema así que que corresponde acá desconectarlo y entonces es el primer proceso que es hacerle un puente hacer un puente tiene un pro y tiene un contra el pro es que con pocas herramientas de conocimiento puedes obtener un foco que te funcione el contra es que es posible que este que me en un corto tiempo si lo utilizas mucho porque porque el problema es que cuando esto se hace se ingenia cada led consume ok consume un voltaje al quitar ese led y ponerle un puente el voltaje que le llega a cada una de las otras luces es mayor lo que va a provocar que reciban más energía y se quemen más esas luces generalmente se queman porque las hacen muy potentes es decir hacen leds que no aguantan la potencia de la fuente que está aquí debajo y terminan quemándose no sé si lo hacen a propósito o no pero ya veremos entonces para el primer método vamos a hacer un puente la manera de hacer un puente es bastante simple lo primero que vamos a hacer es que vamos acá a buscar la luz que ya vimos que está rota y entonces la vamos a romper miren qué fácil simplemente salió volando miren cómo se ve acá el espacio dividido entre los contactos vamos a ver si es posible utilizando ya el metal que se encuentra ahí unirlo manualmente de esta manera arrastramos el metal de un punto al otro y así vamos uniendo hasta hacer un pequeño puente para que este método funciones hay que hacerle muy fuerte para poder desbaratar lo que es el metal que se encuentra encima parece ser un pedazo de lámina no directamente estaño ya que lo que queda encima de esto es parte del metal de la luz led que tenía y ahí lo pueden ver como encendió correctamente haciendo ese raspado es un raspado que se hace sin herramientas conocidas difíciles soldador caotín etcétera solamente utilizando un cuchillo de esa manera podemos hacer un puente la segunda manera en que podemos hacer un puente si tienes un soldador que es lo mejor es soldar con estaño un pequeño puente acá de esta manera un puente que quede así y de esa manera estamos seguros de que no se va a romper por esa vía y ahí tenemos la luz funcionando correctamente como podemos notar la luz funciona perfectamente y solamente queda colocarle su protección para el siguiente método vamos a retirar lo que son los pedacitos que quedaban acá de la vieja luz led ok con un cautín lo vas a retirar y te va a quedar así limpio vamos a utilizar una resistencia puede ser una resistencia normal o una resistencia smd miren lo que es una resistencia smd esto es luce así miren como un cuadrito negro con un numerito encima pero de igual manera hay resistencias que lucen diferente como por ejemplo de este tipo que está acá metida esto también es una resistencia te puede servir depende el valor depende los viajes etcétera pero acá no vamos a ponernos muy técnicos y vamos a utilizar lo que tenemos así que lo que voy a hacer es que voy de acá a retirar lo que es esta resistencia que está acá para entonces colocarla en nuestra bombilla y ver cómo nos va yo entiendo que es mejor colocar la resistencia que soldar un puente ya que la resistencia tiene un tipo de consumo y nos va a a circular la energía como cuando estaba la luz led de manera que no se va a aumentar de ninguna manera el voltaje en las demás luces led que está en nuestra bombilla y entonces eso va a producir que nuestra luz nos dure muchísimo más tiempo aquí pueden ver le puse un poquito de flux y aquí tengo la resistencia la voy a colocar acá para ponerle un poquito de estaño también ahora sí ya que tenemos estañada la zona vamos a proceder entonces a soldar la resistencia podemos utilizar tanto soldador o cautín como podemos utilizar pistola de aire caliente según sea nuestra conveniencia vamos a colocarla y vamos entonces con el cautín a proceder este soldado de un lado vamos entonces a soldar del otro listo aquí ya tenemos la resistencia soldada ahora luego de soldados revisemos a ver qué tal aquí está la resistencia conectada y como pueden ver funciona correctamente así que miren cómo está funcionando perfectamente y aquí está puesta la resistencia colocada esta resistencia tiene un valor de 620 es una resistencia smd que en la parte de arriba dice 620 le intenté poner una que decía 125 y se quemó y de inmediato así que conseguí esta que dice 620 y resiste como pueden ver perfectamente así que si se puede solucionar con una resistencia y es mejor que un puente ya que se protege mucho mejor y nos garantiza una vida útil más larga del bombillo y podemos reparar la otra vez sin que se sigan quemando quizás los demás leds ahora vamos con el método número 3 este que saca es un alambre digamos especial ya que es muy fino como pueden ver es pequeño es un pequeño hilito pero lo podemos conseguir muy fácil ya que dentro de muchos electrodomésticos viene en especial en las bocinas de los teléfonos celulares y la mayoría de bocina de cualquier tipo que este en este caso es un alambre muy fino muy delgado como pueden ver y lo bueno que tiene que si hacemos un hombre con esto o un puente es que muy posiblemente si se quema no se queme otra bombilla sino que simplemente se quema el jumper reponemos el jumper o el puente con este alambrito y no tenemos que recuperar o buscar otro led así que vamos a ello tienen que quitar el led viejo lo arrancan y extrañan con un soldador aquí tengo el alambre menos lo acá que fino es y 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 también funciona con el jumper delgado así que esa es otra manera que podemos utilizar para reparar la bombilla entonces en este punto tenemos tres bombillas las tres están reparadas acá tengo una que se reparó haciéndole como pueden ver un puente con estaño acá tengo otra que se reparó poniéndole una resistencia SMD que igual puede funcionar en resistencia común y esta que está acá la reparamos como pueden ver colocándole acá un pequeño y delgado alambre de cobre lo ideal en estos casos para reparar una bombilla sería trasplantar el led que está un led de una bombilla funcional para reemplazar el led roto o quemado pero en este caso si lo hacía tenía que perder una de esas bombillas ahora bien si luego una de estas tres bombillas me falla ahí sí entonces yo puedo tomar alguna como repuesto para entonces reemplazar el sistema de las dos anteriores pero no quiero perder la funcionalidad de una de estas tres bombillas en este momento para colocar la tapa de esa bombilla es muy fácil simplemente se pone enfrente y apretamos miren que fácil así que así como se quita también se pone las tres bombillas están funcionales ahora mismo vamos a hacer la prueba espero que te haya servido el vídeo no olvides suscribirte dar me gusta y comentar si te sirvió alguno de estos métodos que tenemos para ti muchas gracias y aquí lo tengo son dos luces que tengo encendidas llevan un día completo ya gracias 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 gracias